Muy buenas a todos, continuamos aquí con Billion de Blue y vamos a ver la otra siguiente inversión, la que teníamos pendiente del día de... bueno, del último capítulo, porque no sé cuándo lo veréis. Así que, vamos a ello. Día 5, océano abierto, al este del atolón. Estoy preparada para ponerle el sonido de una coda a Andrea y ver su respuesta. Me preocupa mucho que la familia se haya reducido. No tengo claro si ese sonido las espantó o si está pasando algo más. No he perdido la esperanza. Preparada para la inversión. Vale, la familia de cachalotes estos que estamos investigando, pues se está reduciendo. No sabemos por qué es. Imagínate estar en el océano, que no se vea nada. Uf, esto baja mucho, eh. Estamos en mitad del océano, o sea, es que... Uf. Por ahí parece que vienen las ballenas, ¿no? ¿No? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a mirar esto primero y ahora nos acercamos a cualquier cosa que haya por ahí. Ahí he visto otra. Ya, chaval, qué miedo. ¡Qué respeto da esto! Bueno, ¿por aquí qué tenemos? Mira, vamos a decir por ahí. Vale, ballenas jorobadas. ¡Hey, un newcomer! ¡Orcas! Mira, vamos a ver orcas. Criatura desconocida, ¿o qué? Ahora, para llegar ahí, antes de que el ruido de Andrés es minor, amigos, que los asocian a todos. ¿Esto es un pez luna de estos? ¿Puede ser? Algo así me parece que se llaman, ¿no? Estos son enormes. Yo no estaba esperando encontrar orcas aquí. No se vean como caos. En la parte de la cadena de la comida, justo como nosotros, menos la obligación de destruir a nosotros mismos. ¡Qué guapo las orcas! Cuidado porque las orcas de un bocate comen, ¿eh? Se comen las orcas que da gusto, imagínate a nosotros. ¡Qué guapo! ¡Qué bueno! Bueno, a ver, tenemos que... A una de ellas me parece que teníamos que pasarle el escane, ¿no? Realizo un escane detallado para grabar el sonido. Vamos a acercarnos. Aunque claro, si seguís nadando, chicas, me parece a mí que no voy a ser capaz. ¿Tiburón en martillo? Ya ves, martillo común. ¡Vámonos! Tengo que realizar el escaneo de la orca. Uf, es que están como muy abiertas, ¿no? A ver, orcas. Necesito escanearos antes de llegar a... Ahora. Vale, perfecto. Vale, la parte de arriba. Un poquito. Ahí. ¡Deja de moverte! Es difícil porque ellas también se mueven. Ahí está. Perfecto. Vale, y la parte de arriba. Ahora. Perfecto. Como en el dibujo, ¿no? Ahí el tribal. Vale, ya las tengo. Ok, los tiburones martillos. Pues sí, que está todo. En mitad del océano. O sea, es que aquí antes tenías la isla y tal. Con los corales. Que bueno, era una referencia que te venía bien, ¿no? Te da como más seguridad. Pero es que así en mitad del océano. Tú imagínate que un tiburón de esos se vuelve. O que tú estás nadando así. Te giras. Te das media vuelta. Y viene un delfín así. Te pasa súper rápido. Te da un ataque al... Vamos, te da un parraque ahí. Un ataque al corazón que lo flipas. ¿Esto qué es? ¡Un pez piloto! ¡Cuidado! ¡Que hemos llegado a la zona de los Fórmulas 1! Cuidado. No te muevas. Vale, es un macho, ok. Así cantan los machos, que lo sepáis. ¡Atopí! Vale, quiero ir al fondo. A ver si me deja. Mira, lo que viene desde aquí. Vale. Es una ballena nueva. La llamaremos M4, ok. Vale, son sonidos más sociales. Bueno, pues tenemos una nueva ballena. Y tenemos que volver para allá. Ok. Vayamos con la ballena. Mira, mira, mira. Le estoy haciendo cosquillitas en la tripa a la ballena. Mira, qué pedazo de bicho. O sea, es que es enorme, eh. Es como acarizarle a un perrete o un gatete ahí y la tripita que se quedan ahí. Mira, mira. Ya ves. Tiene cara feliz, eh. Esa tiene cara feliz. Oh, espera. Que he visto una medusa. Rápido, rápido. ¿Dónde está la medusa? Aquí. Uh, claro, es que las medusas... Ojito para verlas, eh. Mira qué bonito el dibujo de la medusa. Hasta que te pica. Una vez que te pica, te da... Dios. Dios, le da recuerdos a toda su familia. Se siente como mi aniversario. Y ese bui es mi presente. Espero que sea mejor que mi último aniversario. ¿Ven? ¿Tengo un vistazo? Mi hermana me trajo jeans que eran mis para... Hmm, cerca de una semana antes de que se volvieron, nunca para volver a ver de nuevo. Un misterio, te digo. ¿No chargaste ninguna de estas baterías antes de que le pusiste el sensor en? No es una batería de alarma, es el dron. ¿Ahí lo tenemos? No, sorcas, perfecto. Vale, o sea que vamos a ver más sorcas. Vale, vamos a empezar por las orcas, que me molan. Me molan bastante las orcas, además los dibujos que tienen, los tribales y demás. Así que vamos a echar un vistazo. Puf, que aquí te meten en mitad del océano. O sea, mira cómo se van viendo las sombras. Que no sabes lo que es. Y según te vas acercando es como... Uff. ¿Sabes, no? Vale, ¿qué tengo que hacer por aquí? Vale, ¿qué es esa? Vale, esta es nueva. La registramos. Mandamos el dron. Vale. El sonido. Elena, ¿crees que esta una podría ser sacada? Estoy honrada de creer que pudiera decir de esta distancia. Que el conocimiento de la distancia se extiende a todas las especies. Vale. Crack. Un poquito para adelante, un poquito para adelante. ¡Eh! No te muevas. ¡Eh! Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser... No te muevas bastante, hombre. ¡Ay! No te muevas nada. No te muevas nada. No te muevas nada. Ok, mira dónde está ya la ballena. Hasta luego, Lucas. Vale. Eh... Bien, ¿para dónde ahora? Para el fondo. Uff, Chávez. Venga, escaneo de todo, tranquilamente. Ya ves. Menuda familia de tiburones. Bueno, pues ya que estamos... Eso es. Ya que estamos aquí... Eso definitivamente no es una batería muerta. Si no estamos usando a los héroes de héroes como baterías ahora. Vale. Tiburón ballena, perfecto. Hay que hacerle algo e identificarle, ¿no? Vale, vamos a identificar al tiburón ballena. Entonces escanea el tiburón. ¡Claro! Como, eso fue obvio. Voy a dejarle otro tiburón. Mucho mejor que una batería muerta. Eso es. Vale, ahí tenía el sensor. Que estaba ahí sonando y demás. Vale, pues vamos a ver lo último. Esto que es. Las sardinas estas plateadas. Una registrado. Dolphins. Dolphins. Siempre se muestra. Hey, Andre. ¿Puedes hacer tu manta drone sincronizado? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Creo que veremos. Vamos a grabarnos el audio por ahí y ya estaría. Ok. Otras sardinas. Ahí las tenemos. Vale, pues tenemos que volver. Vamos a volver para allá tranquilamente. Bueno, pues hemos visto orcas, tiburones martillo, peces luna. Estamos siguiendo el tema de las ballenas. Pero todavía no hemos vuelto a investigar en nada de... Del ruido famoso aquel. Vale, y este era el pez... No sé qué era, ¿no? Pez piloto. De verdad. ¿Piloto o copiloto? Porque parece que le sigue, ¿no? Oh, y una medusa. Que no se nos escapa. Vale. Todo lo que pasa por mi lado lo escaneo. Mira, pero lleva otro tiburón martillo. Va con remoras, ¿verdad? Eh, eso quería mirar yo. Pez piloto. Ah, va con peces piloto. Ya, pues ya el último te lo llevas. Ahí, perfecto. Y otro... No hay que más ir por ahí. ¿Qué más nos depara este océano? Actividad de caza detectada. ¡Uh! I don't know what range you've set, but I think I'm hearing all the animals in the Pacific. Yeah. Too many sound signals with the software to keep up. I don't know what kind of party I'm crashing, but pretty sure I'm gonna love it. ¿Qué está pasando? ¡Hullo! ¿Pero qué es eso? ¡Hullo! ¿Pero qué es eso? ¡Hullo! ¿Pero qué es eso? A escanear las orcas. Ya ves. ¡Hullo! ¿Cómo coméis? No hay que ser equivocados por un pez. ¿Habéis visto cómo se ha tirado la ballena ahí a comer? ¡Qué guapo! Vale, tengo que escanear, ¿no? ¿A cuál? A ver, vamos a ir rodando para abajo. Mira, mira cómo se lanzan ahí a comer. Vamos a ver. Vale. Por aquí. A ver, con calma. Con calma, ¿eh? Con calma. Que no llego. Que me cuesta llegar. Que nada muy rápido. Bueno, ¿puedo meter aquí en medio? ¡Mira, mira, mira cómo come! Impresionante. Impresionante. Oh, chaval, que estamos dentro. ¡Oh, qué pasada! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh, oh, oh! Aquí me siento súper protegido, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando viene un bicho de esos, se apartan todos a una velocidad que te dejan. ¡Vamos! Uf, me volaría que entrase la ballena ahora a comer a saco. Estando yo dentro. Ya ves, lo mantienen aquí. Bueno, a ver, ¿qué orca me falta? Voy a salir de aquí. Chaval, que no veo nada. Vale, estas dos orcas están... ¡Oh! ¡Uf! ¡La caerquina, qué susto me ha dado! ¿Esta es otra? ¿Por qué no está escaneada? Vale. Eso es. ¿Por qué no te vayas? 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 ¡Delfín, no te vayas! ¡Delfín, no te vayas! ¡Ahí estamos! Vale, 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 vale. Y esas ya están, ¿no? Esas ya también están. ¡Qué guapo! Lo del banco de comida este de peces. ¡Mira, mira! ¡Hola, qué boca! ¡Ja, ja, ja! Mira cómo se abren. Es que es exagerado, ¿eh? ¡Qué guapo! Bueno, a ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? Que si ves que me podía tirar aquí nadando, pues eso. Vale, vamos para el fondo marino. Bueno, para el fondo. Para el fondo. ¿Qué es lo que? Para el fondo. Tenemos el dron. Y le ponemos el nitificador. ¡Ahí, perfecto! ¿Hay más que antes en este pod? ¿O estoy solo me cago más rápido en la tagging? Oh, definitivamente más. Pero tal vez los otros están cumpiendo. ¡No, no, no, no te vayas! Bueno, la madre ha quedado con el bebé esta vez. Ok, ¿sabes para el juego? He preparado un coder que puedes activar desde tu navegación. Ok. Ok, primero intento hablar, Whale. Espero que no lo ofendiera. Vale, vamos a poner un sonidito. Mira lo guapo que tiene para meter los dientes. Echo clicks. Puedo sentirlo alrededor de mi cuerpo. Solo mirándome. Primero contacto. Ella se escaneó a ti. No tienes idea de lo que eso se sentía. Ella estaba mirando directamente a mí. Uff, no tienes idea. Ver un cachalote de esos enormes. Y saber que te está mirando. O sea, tiene que ser eso. Decir, yo soy así y ellos son así. Es una cosa espectacular. Los sonidos no son todo para las ballenas. Son sus manos. Solo los animales... O sea... Son los animales con el cerebro más grande del planeta. Y con el aparato sonoro más poderoso. Increíble. Las ballenas. Mirad cómo se ve desde aquí un pez luna. O sea... Exagerado. Exagerado cómo se ve un pez luna. Está... Ok. Pues vamos a las comunicaciones que tenemos normalmente. A ver qué nos cuentan. A ver qué es lo que comentan y demás. Porque supuestamente íbamos a hacer una inversión en plan para ver lo del suelo. Y ver lo de... Lo que estaban investigando y demás. Pero es que no hemos hecho nada, macho. A ver, mensaje de André. Venga, vamos a ver. Van las noticias. Sí. Vale, mandamos un dron y ha desaparecido. A investigar lo de los ruidos. Vale, o sea que hemos mandado un dron a investigar lo de los ruidos. Y nos ha dicho que ha desaparecido. Bueno, a ver qué nos cuente Irina. Ok. Bueno, pues la verdad es que son conversaciones. Exceptuando la de André. Que bueno, pues básicamente nos decía que había perdido el dron y demás. Las otras eran, pues bueno, conversaciones entre familia y tal. Que no tenéis mucho a cuento. Con lo cual ni os las he puesto. Vale. Bueno, pues como hago normalmente. Entre inversión e inversión. Espera. Vale, no se pone la música. Entonces guay. Bien. Entre inversión e inversión. Bueno, pues os voy contando un poquito. Todo lo que vamos haciendo y demás. Así que yo creo que todavía me lo voy a dejar por aquí. Y bueno, pues en el próximo. A ver si definitivamente tenemos que meternos hacia abajo. Y ver ese ruido extraño que aún no sabemos muy bien. De qué es. De qué se trata. Y tenemos un dron desaparecido. ¿Tendremos que ir a buscarle? Bueno, pues ya veremos. Mira, ahí tenemos otro dron por ahí rondando. Espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós. Chao, 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 chao.